Los ojos y van a quemar mi son Solamente puedo detener Alguien que haya remendado Sus alas destrozadas Siempre aparece Shisham, Shisham, Shisham Para comenzar la noche al día, la tormenta al sol Aurora Boreal, asomando en las montañas Te iremos a buscar en la nave espacial Aurora Boreal, asomando en las montañas 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 Gracias por ver el video.